La pesadilla está a punto de terminar para el Costa Alegra. El crucero que quedó a la deriva el pasado lunes con más de mil personas a bordo tras sufrir un incendio en la sala de máquinas está atracando en el puerto de Maé, en las islas Seychelles. Allí les esperan decenas de periodistas, dos ambulancias y un hospital de campaña de la Cruz Roja. Durante tres días, los lujos han brillado por su ausencia en el crucero que pertenece a la misma compañía que el Costa Concordia, sin electricidad ni aire acondicionado, la vida era insoportable en el interior de los camarotes. Muchos pasajeros serán repatriados en avión, otros han preferido continuar de vacaciones en la isla.